Tenemos que bloquear las entradas Sé que esto les va a sonar extraño, pero... ¡Monstruos han invadido Madison! ¡Voy a... Háganle caso! ¡No me está intentando! Han bloqueado todas las salidas de la ciudad Han destruido las antenas telefónicas Y... fuimos aislados del resto del mundo Y tal vez vendrán por nosotros ahora Sé que hay que trabajar... ¡Es verdad! ¡Es el coco! ¡Y se le están saliendo los mocos! ¡Qué tal! ¡No vine! ¡Hay un insecto gigante y se está comiendo los autos! Ya no es gracioso ¡No! ¡Es en serio!